Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo se suman fracciones con diferente denominador. Mirad, ya sabéis que el número de la parte superior se llama numerador y el número de la parte inferior se llama denominador. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es reducir las tres fracciones a común denominador. Lo cual quiere decir que tenemos que hacer que las tres fracciones tengan el mismo número en la parte inferior. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Mediante el mínimo común múltiplo de los denominadores. Lo vamos a poner aquí. Mínimo punto M punto común C punto múltiplo M punto. Abrimos paréntesis. De 4 primer denominador, 3 segundo denominador y 6 tercer denominador. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer los números en producto de factores primos. Descomponemos o hacemos la descomposición factorial del número 4. Hacemos la rayita. 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. Con lo cual el 4 queda como 2 al cuadrado porque se repite dos veces. Descomponemos el 3 aunque no haría falta porque 3, sacamos la rayita, entre 3 nada más a 1. Con lo cual el 3 queda como 3. Y por último descomponemos el 6. Realizamos la rayita. 6 entre 2 a 3 y 3 entre 3 a 1. El 6 queda como el siguiente producto. 2 por 3. Ponemos aquí 2 por... Voy a poner un puntito. Por 3. Ahora, para calcular el mínimo como un múltiplo, tenemos que tomar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Qué factores se repiten? El 2 al cuadrado y el 2. Tenemos que tomar el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, el mayor. Por 3. Este 3 y este 3 son iguales. Tomamos uno nada más. 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4 por 3. Y 4 por 3 es igual a 12. Pues bien, el mínimo como un múltiplo de los tres denominadores es 12. Pues ahora vamos a escribir el 12 como denominador de las tres fracciones. Dijimos aquí 12, que sería la primera fracción. Más 12, que sería la segunda fracción. Más 12, que sería la tercera fracción. Ahora, vamos a dividir 12 entre el denominador de la primera fracción. Y el resultado cociente lo multiplicamos por el numerador. Mirad. 12 entre 4 a 3. Y 3, que es el cociente, lo multiplicamos por 3. 3 por 3, 9. Ahora, 12 entre 3 a 4. 4 por 3 son 12. Y ahora, 4 que es el cociente, lo multiplicamos por 2. 4 por 2, 8. Y ahora, 12 entre 6 a 2. 2 por 6, 12. Y 2, que es el cociente, lo multiplicamos por 1. 2 por 1, 2. Esto va a ser igual. Dejamos el mismo denominador. 12. Y sumamos los numeradores. 9 más 8 es 17, más 2 es 19. Con lo cual, el resultado de esta suma de fracciones es 19 doceavos. 2, 1. 2, 1. 4, 4. Y 2, 3. 5, 6, 7, 7, 8. 4, 5, 7, 8. Gracias.